Pocholo desvela quien le rompió la mochila en Hotel Glam, se dedicaba a cortar los cables de las cámaras. El aristócrata madrileño se ha reunido con Bertín Osborne en Marbella para contarle algunas de sus anécdotas más disparatadas. Sin duda, es uno de los personajes más irreverentes de la televisión española. Pocholo se colaba como un terremoto en los salones de todas las casas gracias a su paso por Hotel Glam. Un real atichou emitido por Telecinco en 2003 en el que coincidió con otros ilustres de la pequeña pantalla como Yurena, Yola Berrocal o Dinio García. Dentro de ese plató se vivieron algunos momentazos que ya han pasado a la historia de la cultura popular. Pero seguro que uno de los que más se recuerdan fue cuando el aristócrata entró en cólera al descubrir que un desalmado había destrozado su preciada mochila. Me la han roto con un cuchillo. Esto es una puñalada trapera, señaló en su día. Aunque en aquel momento nunca se reveló que concursante se había encarnizado con las pertenencias de Pocholo, él asegura que sabía de sobra quién había sido, y han tenido que pasar 15 años para que lo descubra ante la audiencia. Ha sido durante su visita a Marbella para citarse con Bertín Osborne en mi casa es la vuestra. ¿Dónde ha recordado su paso por el real atichou? Había una locura ahí dentro. Había uno que cortaba los cables de las cámaras y las alambradas para escaparse. Era Diño, apunto. De este modo, el televisivo ha delatado por fin al hombre que se las hizo pasar canutas dentro del hotel más loco de la pequeña pantalla. Fue a partir de ese momento cuando la popularidad de Pocholo se fue disparando y, sin comerlo ni beberlo, se convirtió en uno de los personajes públicos más queridos de la audiencia. Así, durante su entrevista con Osborne, el madrileño confesó que le tiene mucho cariño a la tele. Y que le emociona mucho que algunas señoras mayores del IMSSER solo paren por la calle para expresarle su apoyo y aprecio. A mí eso me llena, explica emocionado. Sin embargo, hace ya unos cuantos años que el aristócrata no se deja caer por un plató y ahora está más centrado en otros objetivos profesionales relacionados con el mundo de la comunicación y el marketing. Se desvincula del generalísimo. Pero no todo han sido risas y buenos recuerdos durante su entrevista con Osborne. Pocholo también ha sacado a relucir su lado más emocional al explicar de dónde viene su mote. Y es que al parecer nació tan delicado de salud que su familia decía, está pocho, se va a morir. Llegados a este punto, el aristócrata también ha aprovechado para desmentir uno de los rumores más extendidos sobre él, no soy nada de franco. Aunque la gente crea que soy hijo no reconocido de él. De hecho, el único vínculo que le une a esta familia es el que tiene con Carmen Martínez Bordiú, su prima. ¡Suscríbete al canal!